Hola gente, estamos aquí con un nuevo vídeo Hoy estamos, como lo prometí, con Diego Ya que hice dos episodios sin él ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Pero bueno, hoy como vieron en el título Voy a... vamos a hacer un... Va a ser chafa, el kit de LOL Eh... como el puente de cristal de Squid Game ¿Qué graf está esto metido? Ah Eh... primer... Primero que todo, vamos a ir a la casa Para dejar Nuestras cosas Pues después se va a poner la pelea del nene este ¿De qué? De que vas a perder todas tus cosas Porque obviamente me las voy... ¿Por qué esto? Porque obviamente me las voy a quedar yo ¿Te acuerdas que en mi primera... En la primera temporada yo tenía algo así en mi primera casa Para los encantamientos Sí Pues... honor Me encantan las referencias Me encantan las... No, es que yo te dije que la verdad El único cambio fue afuera Ay... Ah, mira a mi Michi Mira a mi Michi Mira a mi Michi Cogí un gato chiquito Cogí un gato chiquito ¿Cómo lleno a la negra? Mira a quién me faltan a mí muchas cosas ¿Cuántas cosas? A ver... ¿Qué te falta? ¿A quién te cobran las cosas? ¿Qué te deje cosas? Que yo sepa... Que yo sepa... Yo te deje... Te deje algunas cosas que son... La basura que tenía en mi inventario ¿Qué te deje algunas cosas que son? ¿No notaste tantos cambios? Todos estos cambios Ah, sí Pero usted... Ay, fue un brazo como loco Sí, te copié Jole bicho Eh... No tengo tantas cosas en mi inventario Pero ajá Voy a... Necesito Aunque sea Un... Un pico De hierro Para romper los bits Porque sí gente Eh... Cuando lleguemos allí Les voy a explicar Lo que vamos a hacer Y cómo va a pasar todo Cabrón Conseguí Ender Pearls ¿Quieres? Ah, no Guada, guada Mapa... Ah, sí Ah, no Eso no sirve para algo del portal No, son las Enders ¿Verdad? Son los ojos Sí, pero necesitamos Blaze Ah, sí, sí, sí Eh... Pues sí Mira Estos son los dos Este... Este... Mira Abre este cofre El mismo cofre que yo tengo abierto Este mante Mira Eh... Ah, este pico El que yo necesito Estos dos cosas Abre el mismo cofre O sea, estás viendo el cofre que yo tengo abierto Ajá Los seis diamantes de abajo Y las tres esmeraldas Es lo que te voy a dar Si pierdes Y si yo gano Eh... Me tienes que dar Uno de los dos libros del encantamiento Y el único diamante que tienes Solo te pido uno Me voy a dar el más mierda ¿Verdad? Es que los dos son buenos La verdad Ok Y... Yo... Yo tú Me daría Si... Llega a... Si yo llego a ganar ¿Lleva armadura? Eh... No 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 Sin armadura Porque la vas a perder Eh... Este... Como es un libro nada más Y un diamante solamente Pediría una cosa más ¿Qué me das? Ok Un mapa del censor que tengo Ok Espera No, no, no No, no Te doy el pedazo de informellita que tengo ¿Cuál? Oh Ok Que tengo Ok Y pues ya sabe Si... Yo... Este... Si yo pierdo Y él logra el puente Pues... Son... Este... Los seis diamantes Y las tres esmeraldas Estoy Ahora Vamos al sitio Déjame quitarme mi armadura Porque, ajá ¿Tienes comida? No tengo No, no tengo Cada gata se me olvidó Comprarte comida Que buen padre yo soy Vea ya Tengo que dormir otra vez Si, si, si Me voy a quitar las cosas Mi armadura y eso Yo sigo diciendo Que esto para esta casa ¿Qué es ese tipo allá abajo? ¿Qué tipo? Ven acá ¿Qué es ese tipo allá abajo? No sé No sé Este tipo lleva ahí Par de días ya en el agua metido No sé No Tiene 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 depresión Tiene soledad La única amiga Son las llamas Si Ok Tengo que dejar mi escudo También Espérate Ok Si lo pierdes No No me digas nada Aunque yo lo voy a Es que no tengo forma de cogerlo Porque, ajá No me puedo tirar del puente Yo voy a ser el primer muerto A ver Porque tú eres pro saltando Yo no Yo voy a ser el primer muerto Tú verás Porque lo vamos ¿Dónde te metí? Hola ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta esto? Está bien Ok Ven sígueme Desde aquí se ve Me da hasta miedo Mira un carajo Mira el cielo Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi El patrón What the fuck Con eso Esto está mejor Loco ¿Cómo que está mejor? Ah Pero si no tiene Esto es una mierda ¿Dónde tú estás? No Es que había un portal Antiguo Ok Eh ¿Qué tal? Es una mierda ¿Verdad? Veía como Noobskin Y ahora te veo bien ¿Verdad que es una Es chafa ¿Verdad? Pues qué pendejo Son cuatro Son cuatro bloques Tienes que coger impulso Vete pa'l carajo Es lo mismo Es como Eso lo tomé de referencia Del Squid Game Del Ok Espérate Ok Pongo Subvivencia No, no, no Espérate, espérate Ponlo creativo Ponlo creativo Voy, voy, voy Porque va Va a practicar No, no Voy, voy a poner un coche Ok Ok Uy What the fuck Ok Gente, una mierda Lo sé No me lo tienen que decir En los comentarios Yo sé que es una mierda Pero es lo mejor que pude hacer Porque no tengo forma De hacer que se rompan solos Porque yo voy a ir con Diego Y voy siempre a pararme En el En el que esté al frente de él Y lógicamente No voy O sea Por ejemplo Si tú saltas en este Y yo salto en este No significa que este sea el bueno Yo me voy a parar aquí Porque aquí tengo para romperte Todos los bloques Y que te caiga Porque si me paro en el que tienes al lado No llego a los últimos Y si te pones en los últimos Pues ajá No te puedo tumbar Ok, ok Porque no llego a los últimos Esa es la madre Espérate No quito el creativo Eh ¿Cuál es la fila 1? Ah Esta es la fila 1 Y esta es la fila 2 Bueno Ahora Quitamos el creativo ¿Por qué yo me meto al vestidor? Lo sé Ok Cuando Eh, eh What the fuck, nigga Ok Cuando quiera Puedes empezar Yo voy a ser el primer muerto O sea, la madre Fila 1 Ok Fila 1 Y fila 2 Tienes que encoger Tienes que escoger Tienes 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 ¿Cuántas oportunidades tenías? Tres No No Te voy a dar 5 oportunidades Cabrón Me voy a morir de primeras Cabrón Y lo sé Ok Y Es Correcto Ok Voy a saltar Ok Ok ¿Vamos a hacer un cambio? ¿Vamos a hacer un cambio? Porque si no va a ser muy difícil Esta mierda Esta mierda Esta mierda Estar Es que Pásame Espérate que yo tengo ni idea Es que ¿Cómo podemos hacer? Ya puse creativo Dale volando para acá ¿Cómo? Es que tenemos que esperar A la hora que sea de noche Sea la madre ¿Ah? ¿Cómo lo han administrado Lo de la corona A mí ¿Cómo que lo de Miembro Operador Ya Los dos tenemos la corona Huele bicho ¿Qué fue? ¿Ahora qué? Ahora me elimina el mundo Es que ¿Sabes por qué Tengo que saltar yo también En el puente? ¿Por qué? Porque No tengo O sea No voy a estar Cada rato Cambiando a creativo Para volar Al frente tuyo Este Y volver a ponerlo En original Para bla 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 No Pero yo me puedo poner En survivor Y te queda en creativo ¿Cómo? Pues ponte en survivor En survivor Pues así Sería mucho más fácil Gente Tenemos un montón Literal O sea Son un montón De puentes Bueno de puentes Aquí Pero bueno Ya estoy en survivor Ok Ya sabes que Este es el primero Y Lógicamente Ya perdiste Un intento O tienes cuatro intentos Ok O vamos Te voy a Te voy a hacer bueno Porque como están Muy largo Te voy a dar Te voy a dar Este Un intento más Y tienes todavía cinco Ok ¿Cuál va a ser Tu próxima elección? Si a la madre Te voy a dar Olía Esta plataforma Me huele al culo Ok Hay que esperar A la casa Que pende Ok Te tengo Una buena noticia ¿Qué es? Ey Ey Está en esta Va en esta ¿Qué es? Que esta Era la correcta Y esta Era la Equivocada Ok Ok ¿Verdad? Sí Ahora Próxima elección ¿Cómo si no? Y la respuesta es Correcta Si a la madre Correcta Correcta Ahora Siguiente Bueno Espérate 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 Madre Bicho Que me perdí Una Una Ah Diablo Se va a morir Eh No morí ¿Cómo que no? No morí Bueno El bicho Dale Para acá Se murió Ok Gracias Cabrón Me perdí De una forma Por favor No me quiero morir Pues ya Estoy en la plataforma En la que se supone Que estés Aquí ya Ok Era Ok Ahora Siguiente Me quedan Cuatro Te quedan Sí, cuatro vidas Se la madre Cuánto falta Eh Me duele bien poco Voy a perder Mis diamantes Y mis me Rarda Se la madre Muy bien Tres vidas Le quedan Estoy Hasta Después Para acá Ok Ya Ahora Siguiente Lección Se la madre Ok La respuesta Es Nah Embuste Ok La siguiente Ok Ya Como un vidrio Ah Yo creo que llego Por lo menos Yo lo voy a cagar Eh No Ya Dale 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 Yo la madre Me quedando Sí Ay Vivi Te quedan bien poco Ya Dale Dale Ok Ok Me quedan Me quedan cuatro Ok 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 Voy a comenzar Lo bien Ay Yo lo hice al azar papi Yo lo hice Escoger cual me saque a los cojones Obviamente tengo los números apuntados en el teléfono Para Para no hacer trampa Y después te voy a enviar screenshot Y después te voy a enviar screenshot Para que veas Que lo que pasó Ey No me rompas el puente Ah madre Salamadre Que no sé si hay agua acá Tienes tres vidas todavía La decisión Más importante Sí Sí Ok Te quedan dos intentos La TP para acá Ya Ahora Es Siguiente Está quedando Intentos Ya Está quedando Intentos Y la respuesta Es Correcta Vamos Vamos Te quedan dos Y tienes dos vidas Ok 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 Si yo muero Y lo paso O sea Si mueres Si mueres Si fallas en las dos Perdiste Y si ganas Y si ganas Aunque sea En una Ganaste Es que Es que Es que Es que No sé Ok Vamos a verificar Vemos los dos Cállate la boca Uno Dos Cabrón No pueden fallar Cabrón Literal Tienes una vida Y te quedas Literal ¿Puedo tener un comodín? No Esa es la madre ¿Una llamada? Una como Una llamada ¿Puedo? ¿Te busco una llamada? ¿El comodín de la llamada? ¿Para llamar a alguien? Llámame a mí Yo te puedo decir ¿Cuál es? ¿Puedo hacer una llamada? No No puedo hacerlo ¿Puedo hacer una llamada? No No Esto es Tú Y los dos Y los dos vidrios Mamá Usted odio Y mamá Usted odio ¿Qué pendejo? Eso no cuenta ¿Sabes por qué no cuenta? Porque Él no intentó saltar ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? Ya, ya, ya Ya estoy en tpe Ya estepé ¿Sabes por qué eso no cuenta? Porque Si hubiera intentado saltar Y si hubiera caído Eso sí hubiera contado Como Una vida perdida Pero como Se echó para atrás Y se cayó sin querer Eso no cuenta No me mire Así que Eso me duele más Amiga a ti No Por favor Por favor Por favor ¿Quieres hacerlo tú? Adiós diamante Es un diamante solamente Cabrón Bueno gente Diablo Le quedaba bien poco Mano Una nada más Para una vida Pero cabrón ¿Quieres hacerlo tú? Cortamos Y lo haces tú No, gracias Dale Para yo hacerlo No, gracias Para yo pasar el puente Cabrón Dale Adiós No quiere ya No quiere perder nada Pero mira ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo Sabes que tú me debes Esas cosas ¿Verdad? Toma tu mierda Pero mira Si yo gano Digo Si tú ganas Y yo pierdo Voy a hacerlo Con tres vidas Si yo pierdo Mis tres vidas Te voy a dar Como quieras Lo Piso Voy a buscar un tesoro Mira Si tú ganas Y yo pierdo Y yo pierdo Mis vidas Como quieras Te voy a dar La esmeralda Y los diamantes Y si yo gano No me tienes que dar nada Yo te voy a dar Mi esmeralda Los diamantes Y lo que tú Y una cosa De todo lo que tú quieras Obviamente que no sea De mi inventario Que esté en los cofres Lo que tú quieras Ya voy en mi barquito Ese avergo es mío Puto Y se desapareció Mejor dicho De los dos Pero ajá Lo mismo Pero bueno gente Ganamos el Squid Game Gente No sé si Diego No quieres hacerlo No Cabrón Sabes que Te puedo dar Los siete diamantes Cogiendo el que tú me diste Te voy a dar La esmeralda Y si quieres Te puedo dar también El netherite Para ir para atrás No No quiere Te quedaste traumado Con eso Si Quisiera ver La perspectiva Desde Diego Mano Sería lo mejor Verlo cayendo Bien 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 Cabrón Guarda Guarda el video Cabrón Y me lo envía Guarda el video Para yo verlo Cabrón Cabrón Yo nunca grabé No Pero tú le puedes dar A guardar partidas recientes Y lo guardas Así es que yo grabé Así es que yo Guardé el final De lo de Gangbys De lo de A quien le gusta La chocha A quien le gustan Las tetas Ah ok Ya lo hice Aunque tienes que Recortarlo un poco En la parte del Squid Hijo de puta Me maté En la parte del Squid Game Pero ajá Pero bueno gente Este fue un capítulo Medio random Pero Hay que traer Variedad No Y Diego me dejó Sin bote Hijo de puta Se desapareció Era mi culpa Como que desapareció Y donde tú estás Entonces ajá Hice otro Ajá Si 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 Estos vidrios Me los voy a quedar Pero no los voy a usar nunca Porque yo nunca voy a usar vidrios Y esto era mío Ganamos gente Y aquí está Esas son todas las cosas Que ganamos Bueno las esmeraldas Ya eran mías Y los otros seis diamantes Eran míos ya Aquí está todo lo que ganamos Fue un gusto Hacer negocios contigo Pero bueno Estuvo cool realmente Tienes que admitirlo Ya hizo la boca Gente lo traumé Lo traumé Ahora va Tú estás cabrón Yo estoy cogiendo mis cosas Bien chilling ¿Qué pasó gato? Ahora cuando yo hable de gato Ya digo No va a saber Ni de cuál yo hablo Ok Bueno ya está Todo bien Eh Vamos a hacer algo Rapidito Para no ser tan malo Estoy buscando un cofre Que no existe Cabrón pero Ese mapa del tercero Ya tú no lo habías hecho No este otro Ah Sí bueno Un capítulo hicimos uno Que el último El último capítulo Que subí Que literalmente No lo podés ver O sea Si lo podés ver O sea Perdón Es que me equivoqué Que Que No sé por qué Carajo dije eso Que no es el último capítulo Que subí Porque No 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 Corre corre No es creeper 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 Este Que no es el último capítulo Que subí Que es que Que exacto Que no es el último capítulo Que subí En nuestro momento Sí pero No Ok Como yo grabé Dos capítulos ya No En Ahora mismo Cuando la gente ve este video No va a ser el Este No va a ser el último capítulo Que subí Pero Al momento en el que Lo estamos En En el momento en el que Estamos grabando esto Si es el último capítulo Que subí Bueno Yo voy a dejar eso De la plataforma De la Squid Game Para tenerla de recuerdo Y cuando Diego Pase por allí Va Va a acordarse De eso Se va a acordarse De ese hermoso momento Y hay que decir Que al principio Eran cinco vidas Iban a ser tres vidas Pero como Que era muy difícil Le di las cinco Y como quiera Le di seis Porque Una vez se murió Y no se la conté O sea Le di una vida extra De nuevo Se murió en el primero Wey Se murió en el primero Wey Que no vi Pero bueno Gente Espero que ese video Les haya gustado Si les gustó Dale en el botón De me gusta Suscribirse A ese hermoso Ganan No olviden Seguirme En mi Tik Tok En mi Instagram Y en mi Twitch Que está abajo En la descripción Así que gente Chao Chao Ya no se recuerda No tuyo Timo no te dejo de grabar Estaba esperando El El Bueno ya va Ya va Gente Bye